En los últimos cinco años hemos plantado más de 230 mil árboles y este año vamos a plantar 50 mil árboles, nada menos y nada más. También quiero decirles que bajo la técnica de bombas aéreas que las construyen nuestras niñas y niños en el municipio, hemos sembrado más de 230 mil bombas que son tiradas a través de las avionetas con semillas endémicas y hoy sobrevive el 80% de estas semillas en árboles en nuestras áreas naturales.